en Cusco a 3400 metros sobre el nivel del mar, nos está pegando duro la altura porque no estamos respirando tan bien, pero nada vamos a ir acostumbrándonos, tengo dos cosas por contarles, una muy buena, una no tan buena, una vez que nos quedamos 17 horas en un bus, cosas muy malas pasaron, así que tengo que contarles un poco más de detalles, y lo segundo cuáles son las lecciones de esta experiencia que yo creo que va a ser lo más valioso, mira acompáñame a recorrer por aquí en Cusco, día número uno un poco de descanso y ya luego iremos a Machu Picchu que a partir de aquí ya salimos. Vengan primer dato interesante, Cusco es una ciudad a 3400 metros sobre el nivel del mar y cuando estás cansado mamá después de un viaje largo, te coge durísimo caminar por aquí, que locura hay que respirar bien. Bueno muchachos y nos reciben aquí con agua de coca, porque esto ayuda mucho para la altura, nosotros llegamos de Ica que son como 100 metros sobre el nivel del mar, estaba súper a la costa y ahora aquí pues 3400 te pega duro la altura, así que hay que irnos acostumbrando hoy, de hecho hoy empezó a doler un poco la cabeza, así que bueno vamos a darle. Estamos buscando a la piedra de los 12, ¿cuál es la piedra? Ahí está, la piedra de los 12 ángulos, la famosa piedra porque tiene 12 ángulos, la verdad es bastante particular, miren muchachos este es el muro de los incapaces y este es el muro de los incas, este se ha resistido todos los años y todos los sismos ¿no? y la razón es de 8.67 grados y el muro está casi intacto. Está intacto, antes no entraba nada, ahorita sí, pero ahorita sí. Pero imagínense ya son tantos años, tantos, pero es más dulce y aún está casi intacto. Claro, oye y no hay pegante entre eso? Aproximamente el siglo XII. Siglo XII, pero 800 años. Este muro es más antiguo, y esa piedra tiene un peso de 6 toneladas. Esta de aquí. Y un metro de profundidad. Wow. Esta rodeada o encajada por 11 piedras. La piedra de los 12 ángulos, icono de la arquitectura de los incas. Exacto, 40, 50. Ahí está. Por aquí pueden buscar a Pepe en la piedra de los 12 ángulos cuando venga por aquí. Tiene un arte súper súper genial, por 40 o 45 soles, se llevan cosas bien pero que bien hermosas, bien lindas, miren por ahí esta belleza. Así que súper súper recomendado. Y Estela, ¿no? Lo pueden llevar en el tubito ahí, facilito para viajar. Súper recomendado. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes y es ¿qué es lo que más les gusta de estos videos? Dejen un comentario por aquí. Porque es que aún estoy viendo si quieren que hable de negocios y documente de todo lo que hacemos o simplemente como estilo de vida, no sé. Dejen un comentario para saber que es exactamente lo que quieren ver. Miren esto muchachos y es que esto es agua de coca. Por aquí llegan, colocan la coca, echan el agua, sale ahí. Y esto ayuda un montón para el tema de la altura. Como pasamos de 400 metros de Ica, que ahora sí es como el número exacto, a 3,349. 3,400. Redonde ahí. Entonces, claro, nos afecta mucho la altura y esto ayuda un montón al tema de la altura. Funciona extremadamente bien. Vean, les comenté acerca de las 17 horas y las cosas malas que vivimos como tal, pero no les comenté acerca de cuáles son las lecciones, cuáles son las cosas buenas que aprendimos de todo esto. Porque a pesar de que te pasen situaciones negativas, siempre debes preguntarte ¿para qué te pasa todo esto? Entonces yo estaba reflexionando y decía como, wow, ¿cuáles son las lecciones? Y tengo dos como tal. Número uno, no comas nada pesado antes de subirte a un viaje largo. Esa es como la lección fundamental. Pero ahora sí, hablando acerca de negocios, hablamos acerca del coste de oportunidad. Mira, puede que un bus como tal sí sea 50, 70 soles, mucho más económico que un avión como tal, pero te ahorra un montón de tiempo. Mira que nosotros, por ejemplo, en esas 17 horas que estuvimos ahí, literalmente fueron 17 horas de no hacer nada más que estar encerraditos ahí en el bus esperando a poder llegar a nuestro destino. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado el avión como tal? Pues hubiéramos dormido mucho mejor, hubiéramos descansado, nos hubiéramos alimentado mejor, nos hubiéramos cuidado mucho más nuestra salud, que eso es como de la tercera lección, ¿sabes? Todo lo que te quite salud, quítalo de tu vida. Eso es parte fundamental de tus valores. Y 17 horas sentado, pues no es algo muy saludable como tal, es algo bastante sedentario. Ahora, también quiero decirte el tema del coste de oportunidad, siguiendo con la idea, que quizás es un poco más caro. Pero para nosotros, quizás, si nosotros hubiéramos estado en el aeropuerto, hubiéramos trabajado unas 3, 4 horas, hubiéramos grabado un anuncio. Hubiéramos hecho un blog extra, hubiéramos hecho alguna cosa más, hubiéramos podido cerrar más ventas por llamada. Y lo que te quiero decir es que por haber perdido esas 2 o 3 horas de potencial trabajo, pues potencialmente pudimos haber perdido 400 dólares, literal. ¿Por qué? Porque ayer cerramos 2 ventas de 200 dólares, 400 dólares, y si... ayer no, fue anteayer. Y si ayer nos hubiéramos puesto a trabajar, pues muy seguramente hubiéramos cerrado otras 2, literalmente. ¿Por qué? Porque básicamente haces marketing, haces ventas, haces todo este tipo de cosas. Pero como no trabajamos, pues perdimos 400 dólares. Entonces es un coste de oportunidad. Ahí es donde te das cuenta de que el boost salió mucho más costoso, porque sencillamente, pues no trabajaste y no generaste ese ingreso potencial que hubieras podido generar. Así que punto muy importante a tener en cuenta, el tema del coste de oportunidad. Valoren mucho su tiempo chicos, porque es lo más valioso que van a tener. Y según vayan avanzando en el mundo del marketing digital, en el emprendimiento digital, pues se van a dar cuenta de que tiene que tener equipo para delegar muchas más actividades. Enfocarse en las de crecimiento, delegar las de mantenimiento y varias cositas más que les van a ayudar un montón a poder facturar mucho más. Y no puedes ver tu tiempo como un simple mortal. Literalmente tienes que valorarlo mucho, porque es lo único que va a determinar si terminas con un resultado normal, con un resultado extraordinario. El cómo administras tu tiempo es lo que determina eso. Así que sin más, eso es. Bueno amigos, ya culminamos por aquí el vlog del día de hoy, por aquí en Cusco, en esta bella ciudad. La verdad es que estuvimos bastante cansados, llegamos a las 12 del mediodía, dormimos toda la tarde y ahorita ya fue de que salimos. Mañana van a ver el recorrido que vamos a realizar para poder llegar a Machu Picchu, se los vamos a explicar también en el próximo video. Para que lo tengan en cuenta todas las personas que quieren viajar y algunos tips viajeros para que les vaya súper súper bien en medio de todos estos viajes. Así que sin más, suscríbete ya mismo a este canal, revisa la descripción para unirte al reto 1K por solo 9,99 dólares. Así también apoyas este proyecto y además inicias tu negocio de marketing digital. Y sin más que decirte, gracias por estar aquí y nos vemos. Chao.